Hola, buenas tardes. Hemos llegado hasta el convento de Santa Rosa de Lima. A esta hora se congrega un gran número de personas que nos están dando cita para dejar, como es tradición, las cartas en el Pozo de los Deseos de Santa Rosa de Lima. En su mayoría los padres de familia con sus niños quienes han llegado para dejar sus cartas. Hola, ¿cómo están? ¿Ya dejaron sus cartas? A ver, hola. ¿Ya dejaste tu carta a Santa Rosa? Sí. ¿Ya dejaste tu carta a Santa Rosa? Sí. ¿Ya dejaron su carta? ¿Qué le han pedido a Santa Rosa? Perfecto. Vamos a mostrarles un poco a la gente que está en estos momentos, que hoy es el antesal a las celebraciones del día de mañana de Santa Rosa de Lima, pero que todo este mes han realizado diferentes actividades y muchas personas que han estado llegando hasta este convento aquí en el cercado de Lima. Y lo que observamos es en estos momentos que la gente, como costumbre, acerca su carta hacia la imagen de Santa Rosa que está aquí en el Pozo. y luego las de Posita. Mira, ¿quién va para allá? Así. La niña está dejando su carta. Sube. Acompañando a su niña para dejar las cartas. ¿De dónde trae tantas cartas? Cuéntanos. Son de los niños del colegio. ¿De qué colegio? De Maritas. Maritas de San Juan. ¿De San Juan de? Miraflores. De San Juan de Miraflores. Y ha traído, ¿cuál es? ¿Cuál es la carta, mi hijita? Ahí están los niños entregando las cartas. Miraflores, mi nieto. Están entregando las cartas en estos momentos. Con cuidado, por favor. A ver, Valentino, responde. Levanto. Ahí estamos en estos momentos observando cómo están entregando las cartas. Salúden, mi nieto. Mientras tanto acá están en una videoconferencia. Están en videoconferencia. Hola. ¿Con quién? De verdad que es la primera vez que vengo. Vivo con mi hijita y me dice, mamá, quiero verla porque me ha gustado verla. ¿De qué parte vienen ustedes? No sé de acá. Son de acá. ¿De acá de Lima? No han tenido tiempo y lo están haciendo ahora. ¿Y a quién están ahí conversando? ¿Con quién están en la videoconferencia? Con mi hijita. Con tu papá. Con mi hijita. Y a la conferencia. Como está haciendo en el colegio de María Silviadora. Ajá. Y aquí me dice, mamá, papá, quiero verla. La ha traído. Perfecto. De donde está para todo esto. Ya dejaron ustedes su carta. Sí. Bien, y aquí hay más. Señor, ¿cómo está? Viniendo con sus niños. Con mi nietos. Nietos. ¿Cuál es su nombre? Rodolfo Sánchez. Don Rodolfo. ¿Quién está que lo acompaña? Don Suey y Valentino. Don Suey y Valentino. Ya dejaron su carta. Sí, ya dejaron su carta. Él juega a fútbol. Quiere meter goles. Quiere llegar a ser buen jugodista. ¿Ya? Aquí tendré buena salud, bendición para toda la familia Sánchez. Perfecto. Vino Prado. ¿De qué parte vienen ustedes? Somos de Huánuco. ¿Huánuco? Estamos acá. Perfecto. Muchas gracias. Hasta luego. Y así están llegando. Gracias, hasta luego. Hasta luego también a todos ustedes. A toda la gente que está que nos escribe. Un gran abrazo para todos. Estas actividades recién comienzan hoy, porque mañana es el día central. Estamos aquí en el convento. Vamos a abrir el panorama así. Para que vean cómo la gente está en estos momentos llegando hasta el Pozo de los Deseos de Santa Rosa de Lima. Este es la iglesia, el convento. Están consultando mucho sobre la estatua que el día de ayer, por un accidente, se rompió. Claro. Era la estatua que se encontraba en esta parte. Quiero mostrarles. La estatua se encontraba en esta parte de Santa Rosa, aquí al Cácer de Ingreso. Es ahí donde el grupo de alumnos, ya según la versión oficial, hicieron que pueda tropezar con ellos y se cayó rompiéndose. Pero ya van a estar trabajando para restaurarla. Pero quiero mostrarles aquí, por ejemplo, ya este señor que está con este palo de escoba es el seguridad quien ayuda para que las cartas caigan. Porque parte del ritual es que vean que la carta cae al Pozo. Pozo que usaba Santa Rosa y sus familias en el siglo XVII para las actividades diarias. Para preparar los alimentos, para los soceos. Y aquí como se observa también la llave que ella arroja aquí al Pozo. La señal de penitencia. Porque ella pedía mucho por cada uno de nosotros. Y es ahí donde se desarrolla esta tradicional actividad. Para que los fieles católicos vengan y hagan entrega de sus cartas. Entregan sus cartas y se retiran. Saludos para la gente de Arequipa. Saludos para Tingo María. Saludos para la gente que está en otras partes del mundo. Donde Santa Rosa también es patrona. Argentina, Nicaragua, Guatemala. Saludos para la gente que está en otras partes que nos están escribiendo. Los niños. Y aquí observamos. Está redactando su carta, señora. ¿Cómo está? Estamos en vivo para el Febulay de RBP. ¿Qué es lo que está pidiendo Santa Rosa? Bien, la dejamos entonces en su momento de concentración. Para hacer la solicitud, pedir por muchas personas. Hay muchas personas que están muy cerca al Pozo de los Deseos. Que todavía están redactando. Hola. Nos veo redactando aquí la carta. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cuál es su nombre? Ha venido con tu niño a dejar la carta. ¿Qué es lo que están pidiendo? Ah, mi hijo Paul pide que Santa Rosa viva feliz para siempre. Que mis padres Jennifer y Luis estén bien siempre. Oh, por Dios. Quiero un hermanito, salud y felicidad en mi hogar. Perfecto. ¿De qué parte vienen ustedes? El Agustino. El Agustino. Muchas gracias por compartir con RPP. Y acá hay tantos niños que también están llegando. A ver, vamos uno por uno, ¿ya? Uno por uno. ¿Qué es lo que han pedido Santa Rosa? Nuestro amigo Guamaní se pula. De la Merced, de Lima. Ay, tiene un armado amiguito que está mal de salud. Sí. A ver, ¿quién nos cuenta la historia? A ver, con calma ya. Es que pasó que hace unos días, pasó que hace unos días nuestro compañero Guamaní se había, como estaba mal sentado y al parecer le dio un derrame cerebral. Caramba. Cuando estaba en la enfermería de nuestro colegio, al parecer se desmayó y llamaron al 116. Y cuando ya se había levantado y se había levantado de su desmayó, no reaccionaba a una situación. Y es por eso que ustedes se han juntado. ¿Cuál es su colegio? La Merced de Mirones Bajos. La Merced de Mirones Bajos. Y han venido con las mamás. Porque acá vengan las mamás. Y acá están todos. Y ya entregaron su carta, ¿verdad? Sí. Y han entregado la carta, principalmente enfocados en esta recuperación del menor. Sí, realmente lo que ha pasado nos ha conmovido bastante. Un compañero que ha estado años con los niños. Ellos están en cuarto grado de primaria. Y hemos venido a pedirle a Santa Rosita que interceda ante Dios para que Brian salga del coma rápidamente y se reincorpore a las aulas con los niños que lo extrañamos. Por fe está sano y salvo. Así es que hay que seguir reforzando esa fe, más aún con los niños. Vamos a orar mucho porque necesitamos mucha oración para la mejoría de este niño. Muchas gracias, chicos. Saludos a la jefe. Saludos a todos los de Facebook Live, de RPP que los están mirando. Gracias. Y así continúa en estos momentos la participación de los niños quienes están aquí en el lugar, en este convento donde hay mucha historia. Además, hay otra réplica de Santa Rosa que se encuentra un poquito más al fondo, al cual quiero que ustedes puedan también observar. Esto va a estar abierto. Me preguntan hasta qué hora va a estar abierto. Vamos a preguntarle también aquí a seguridad. ¿Hasta qué hora va a estar abierto? Si van a poder todos acceder o no, vamos a preguntarle. Nos acercamos ahorita. Señor, ¿hasta qué hora va a estar abierto el convento? A las 7 de la noche. 7 de la noche. ¿Y mañana se abre a qué hora? A partir de las 7 también. 7 de la mañana. ¿Ok? 7 de la noche. Así es que... Santa Rosa de Lima. 7 de la noche va a estar abierto y a partir de las primeras horas del día de mañana para que se pueda realizar las actividades que están programadas en Santa Rosa de Lima. Quiero, para cerrar un poco este informe, si quieres, quieren comprar algo. Hay aquí la casa de Santa Rosa de Lima, donde pueden también comprar algunos de los recuerdos de Santa Rosa. ¿Ok? ¿Verdad? Ahí están. Todos están aquí comprando. Que se puedan llevar los recuerdos de cada uno de ellos. Madres que están con los niños. Y aquí, en esta parte donde estamos, vamos a mostrarles la réplica de Santa Rosa, donde la gente también viene a pedir, a orar, por alguno de sus familiares que estén delicados de salud. Algunos están viendo en esta casa. Y es aquí donde se están colocando las velas y diéndole a Santa Rosa, agradeciéndole de repente a la nueva vela. A sola velita, sola vela, sola vela. A la sala vela. Tenemos la imagen de la Santa Patrona de la Policía Nacional, de las enfermeras. De la mamita, vela, vela. Isabel Oliva. Ahí tiene la velita, mamita, vela, vela, vela. Y este es su día, vela. Las actividades han comenzado todo este mes de agosto, por cierto. Recuerden que también Santa Rosa de Lima está con redes y pueden también hacer llegar a cada una de las cuentas oficiales de Santa Rosa de Lima. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo.